El plan de obras para remodelar la Plaza del Monumento en el municipio de Lorica iniciará obras la semana entrante, informó la Administración Municipal al presentar un video de los diseños del proyecto y socializarlo con los líderes de la población. La Plaza del Monumento es uno de los parques más emblemáticos de Lorica y tendrá una inversión proyectada a cinco meses de ejecución. Se trata de una obra para el desarrollo de la capital del Bajo Sinú como destino turístico, cultural y ambiental con una inversión de 1.705 millones de pesos. En Lorica se invertirán 2.738 millones de pesos para construir el Boulevard Jesús María Lugo. Estas obras se empezaron a diseñar y a realizar y realizar estudios desde 2017 en la Administración de Nancy Hattin y en el actual gobierno fue gestionada la financiación y el desembolso para contratar y ejecutar.